Ánimo, coge el mando y tira los dados, a ver. Nueve. Nueve, muy bien, con ciento o con noventa mil. Te vas a la casilla número once a la número veinte. Casilla veinte, Nacho. ¿Qué has hecho alguna vez, Puentin? Una vez. ¿Una vez? Me hice en la expo. ¿Y qué tal la sensación? Pues antes muy mal, después mejor. Bueno, pues esto tiene algo que ver con... Acompáñame por aquí con el Puentin, porque nosotros la llamamos descenso espumoso a esa prueba. Te voy a explicar en qué consiste. Tenemos aquí en el centro del estudio, están terminando de colocar, vamos a sentar aquí, esta enorme pared llena de agujeros. Tenemos aquí esta repisa con pesas. Y te vamos a colocar estos arneses de tobillo, si se pueden llamar así. Y te vamos a colgar boca abajo. Te vamos a atar en esta... ¿Cómo se llama? Benji se llama, ¿no? En este Benji, boca abajo. Y vamos a subirte. Bueno, tú tienes que, cuando digamos tres, dos, uno, empezar a pensarte a ti mismo, agarrándote a estos agujeros para llegar a esa repisa. Aquí hay seis kilos en estas seis pesas. Coges una pesa, te sueltas, sales despedido hacia arriba y lo colocas en aquella bandeja que hay ahí arriba. Vuelves a repetir lo mismo así seis veces. Una vez que hayas conseguido llevar las seis pesas a aquel peso, esos seis kilos harán que se active un mecanismo por el cual ese tubo que hay ahí color limón hará que salga por ahí espuma. ¿Por qué espuma? Porque vas a tener aquí fuego justo debajo, que va a ser tremendo el calor que vas a tener que soportar porque estará aquí justo al lado de la repisa donde tienes que coger tú los pesos. Tres minutos para realizar esta prueba. Llevas hasta ahora 190.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas? ¿Cómo? Todo. Bueno. Ha dicho todo. Vamos a poner la crema para protegerte. Traje ignífugo, guantes también. Todavía no hemos encendido el fuego porque si lo encendemos, pues le quemaríamos la pantorrilla a Vicente. Por lo tanto, preferimos no encender el fuego todavía. Aunque dice Arturo que sí que lo encendamos, pero no. Es que Arturo... ¡Animal! Hay que proteger... Muy bien a Nacho. Tres minutos y se lo ha jugado... Todo. Pero el problema es el fuego. Vamos a encender el fuego. Echaros para atrás Juan Luis y tráete aquí el arnés. Tony, ven por aquí. ¡Wow! 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 ¿Qué siente un cámara cuando está aquí al alfobo y sobre todo en estas pruebas así peligrosas? Además siente calor. Calor, siente calor. Bueno. Vamos a subir lentamente a Nacho. Bien. Tony, tú me avisas cuando esté todo. ¿Está correcto todo? Todo bien. ¿Preparado Nacho? ¿Tú estás preparado? Tres minutos que empiezan. Tres, dos, uno, tiempo. Aquí se convierte la cosa en algo bastante duro. Aquí se complica. Hay que tensar mucho. Ahí tienes. Ahí lo tienes, lo tienes. Ahí tiene Nacho la primera pesa que tiene que colocar. Es la balanza. Arriba, arriba. Súbete un poquito Nacho, súbete. La primera apuesta. Vamos a por la segunda. Ahí ya ha estado a punto de coger la segunda y a punto. Ánimo Nacho, ánimo. La segunda en su poder. Tiene que colocarla también en la pesa. Un minuto 59. Fantástico, ánimo. ¡Uy! A por la tercera. Un minuto 46. Tiene tiempo todavía, Nacho. Hay que acertar en los agujeros correctos. Quedá un minuto 15 segundos. Ánimo, Nacho, que puedes todavía. Ya, se le hace duro. Venga, Nacho. ¡Venga, Nacho! Y se le está complicando. Y se le está haciendo tarde. Entramos en los últimos 30 segundos. Félix, Félix. Félix, Félix. Reyes. y vamos a activarlo manualmente nosotros y vamos a activarlo nosotros manualmente el chorro de espuma para apagar el fuego y además vamos a bajar lentamente a Nacho prueba no superada lo siento vamos a ir bajando toni vamos a bajar a Nacho ¿estás bien Nacho? muerto ¿no? es una prueba muy difícil sobre todo muy dura bueno tengo que decirte Nacho que te jugaste todo lleva cero pesetas ¿estás machacado? ¿estás muerto? ¿tienes algo que decir? que no puedes abrir la boca está hecho por vos está hecho por Nacho bueno hubiese sido otra cosa si hubieses utilizado los muchos que por cierto que los muchos están ya están a la venta ya no están a la venta en todos los grandes almacenes son jugueterías de toda España ya se pueden conseguir ya están a la venta así que bueno a lo mejor puede caer en la casilla de la Muchu hombre para que caiga eso puede ser bueno mientras tú sigues saltando y tú te recuperas yo no me paso eso puede ser bueno